Hey, muy buenas a todos y estamos aquí con un nuevo video de Black on 2 y en este caso vamos a jugar una nueva partida en el mapa de Raid y la verdad es un mapa que está muy, muy guay, la verdad, me encanta, en serio, este mapa junto con el de Raid, con el de Raid digo, con el de Hayak y el de Knocktown son de los mejores que más me gustan de este Call of Duty, no, 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 vale, está aquí a la derecha, no lo he visto, tío, como que no lo he visto, lol, tengo ni idea, vale, pero vamos perdiendo ya 4-0, así que, no, vale, casi, levanta, levanta, no lleva silenciador este arma, ¿por qué no se lo he puesto, tío?, gran fail, pero bueno, no pasa nada, vale, vale, perfecto, perfecto, nos está costando, nos está costando matarlo, vale, sigue alguien por detrás, a ver si le consigo hacer el Leo, se lo asomo de hecho y creo que viene otro, eh, vale, perfecto, vamos a venir por aquí de atrás, a ver si pillamos el respawn, este que está aquí en el parking, ahí está el 1, cuidado, creo que está aquí esperando, eh, no, 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 vale, y otro por aquí, no, como que me he quedado sin munición, no, no, yo he puesto el, el este, carroñero, tío, ¿y este?, ¿qué pasa aquí, tío?, en la pared de cesta, te voy a pillar el arma, por si acaso, vale, me lo quitan, hay uno aquí enfrente, nada, había girado, perfecto, y otro aquí, aquí, vamos, eso es, eso, corre, 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 vale, vale, ya hacemos el Leo, ya hacemos el Leo, tenemos el contra, perfecto, y, vale, ¿dónde está?, vale, allí, no, 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 métete, 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 que nos corta toda la racha, y se saltó ahí de última, saltó ahí de última, ¿qué he hecho?, vale, Va a venir por aquí Vale, perfecto Hay otro, hay otro Entra, entra Está aquí Vale, perfecto, no lo había visto Ahí entre las plantas no se veía Le voy a tirar el contra y voy a tirar la V A ver dónde está Vale, aquí tenemos uno Vale, está aquí, está aquí abajo Lo matamos Hay otro Batemos la torreta, eso es bien Ese por aquí Esto por aquí, a ver si pillamos alguno de estos dos Uno sí Racha de 10 Vamos No, no, no me he quedado sin munición Vale, vale, tío, tío, siempre me la dían y sin munición Ha dejado ahí una Claymore y Al haberla pisado yo Y al haber ido más rápido Se la ha llevado Él porque estaba al lado Venga, venga, mi torreta me tenía que ayudar porque voy súper igualado Con el Segundo Así que Perfecto Cuidado que aquí también hay un respawn Si yo me equivoco por aquí Vale, no parece que no hay nadie Cuidado que no me quiten mi torreta Este es mío Este es mío ¿Y dónde está? La, 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 la No No, no, no Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú Increíble Lol, tío, ¿y esa baja? Cuidado Hay uno aquí a la derecha Así que voy a pasar de acá Vale, me quedo sin munición No, casi, casi Vale, nos quedan dos bajas Nos quedan dos bajas para ganar La partida vamos a tirar el contra Y así No nos ven donde estamos No ven nuestros planes malignos Y este Mío Y este que viene por aquí Vamos Vamos, chaval Lol Ha sido una partida la verdad que bastante Intensa Me ha gustado muchísimo Así que nada Si veo que os siguen gustando este tipo de partidas con vosotros Que me lo pedís bastante Seguiré subiéndolas Ya que molan bastante Son bastante divertidas Así que nada Espero que os haya gustado Dejarles para más Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Hasta luego